¡Bien! Termine, no, estaba amarrando los zapatos, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡De México! Oribe en el cabezazo, en un excelente cabezazo, Oribe, lo que menos esperábamos, en un tiro de esquina, ¡qué golazo de Oribe! ¡Golazo, mi querido Russo! Bueno, con el sello, no, Oribe Peralta, que se anticipa, gana bien, iban encima de él dos jugadores.